Hola amigos, amigas. En esta serie de vídeos vamos a avanzar un paso más y un paso súper importante en el uso de ventanas y de interfaces gráficos de usuario en lenguaje de programación orientado a objetos y en particular nuestra librería Swing de Java. Entonces voy a partir del código que hemos visto a lo largo de algunos de los vídeos de la lista anterior. Nos hemos dedicado en esa lista anterior a ver cómo se construían ventanas desde el punto de vista de los elementos que las componen, de los componentes y los contenedores, los paneles, los layouts. Ahora vamos a dar un paso más allá. Fijaos que veíamos de estas dos librerías. Vamos a dar un paso más allá y es un paso importante porque vamos a ponerlas en funcionamiento. Ya hemos creado unas pocas ventanas en las que podemos meter cosas, pero ahora tenemos que conseguir que funcionen. Entonces esto nos va a llevar a una serie de vídeos en las que vamos a ir poquito a poco entrando en los conceptos clave e incorporando también algún elemento de Java que necesitamos para hacerlo mejor. Pero antes de incorporar ese elemento de Java vamos a hacer una primera aproximación de la forma más sencilla posible a esta librería. Fijaos que estamos importando Java WT Event, asterisco, o sea, eso significa que ahí va a haber un montón de clases que podemos necesitar. Y bueno, voy a partir, como decía, de este ejemplo en el que teníamos, lo ejecuto, una ventanita. Bueno, lo he modificado, he añadido un par de cosas. Tenemos una ventana con un par de cuadros de texto, uno para el usuario, la típica ventana de login, con un mensajito por aquí, un par de cuadros de texto que se supone que el operador tendrá que introducir con el usuario y la password. Y luego unos botones que queremos que funcionen. Fijaos que de momento esto no está haciendo nada. Lo que vamos a hacer en este vídeo es conseguir que estos botones hagan algo en función de la lógica que queramos definir. En el login simplemente vamos a acabar y a dar la información de login. En cancel vamos a acabar y dar la información de que se ha cancelado. Y en reset vamos a acabar, bueno, no vamos a acabar, lo que vamos a hacer con el reset es que se vacíen estos dos campos. El típico botón de vaciado de los campos. Antes de pasar con los eventos, antes de pasar con la programación de esta lógica, os voy a comentar, fijaos que esta ventana, pues obviamente depende de cómo la rescales, ocupa más o menos, cuando defines el tamaño, pues digamos que haces un tamaño un poco a ojo de cuánto quieres que ocupe tu ventana, pero muchas veces te dices como, ojo, ¿cuánto sería el tamaño ideal para esta ventana? Bueno, pues eso, swing te puede ayudar un poquito. Lo tengo por aquí comentado, fijaos simplemente con que lo cambie. Este es el constructor, lo vamos a hacer en un constructor. Fijaos que la clase, os repaso un poco el código. Esta clase a la que he llamado y tenéis en el repositorio ventana con eventos 1, es una clase hija de JFrame. O sea, vamos a hacer una ventana con más cosas. Por eso lo de construir una clase heredada de JFrame. He definido de momento, si necesitáramos más, lo haríamos. Tres atributos, que son tres de esas partes de la ventana, de esta ventana, que creo que voy a necesitar. Aquí obviamente puede ocurrir que en cualquier momento me equivoque y necesite más cosas, unita menos. De momento pienso que voy a necesitar este cuadro de texto, que es ese tfusuario. Este prefijo no es una cosa estándar, ¿vale? Yo os lo suelo recomendar, pero es una manía mía más que otra cosa. Y es que cuando en nuestra ventana tengamos dentro de unos pocos ejemplos, o en vuestros proyectos, 20 o 30 o 40 componentes distintos, va a empezar a ser difícil acordarte de cómo le llamaste este cuadro de texto, cómo le llamaste este otro, o dónde está este label, o dónde está este botón. Entonces, una manera de hacer esto, hay muchas más, es una opción sencilla que os sugiero, es poner un pequeño prefijo que a ti te da la pista de lo que estamos hablando. Es decir, tengo un cuadro de texto, un text field, que es para el campo usuario. Tengo un cuadro de texto, un text field, que es para el campo de password. Y también tengo una etiqueta que es para el mensaje. Por si quiero modificar este mensaje de aquí arriba, lo podré hacer modificando esta etiqueta. Obviamente podríamos definir también atributos para estas dos labels, estas dos etiquetas, que tengo aquí separando los cuadros de texto, y también podríamos definir atributos para los botones. Pero en el momento voy a empezar con esos, luego ya cambiaremos más cosas. Entonces, en el constructor, el constructor va a ser la clave. Fijaos que como os he dicho que muchos métodos en promoción orientada a objetos son muy cortos, el constructor es quizás una de las excepciones a esa regla, y más si es un constructor de un elemento de ventana, de un elemento de interfaz gráfica de usuario, porque va a tener bastante trabajo el constructor. En primer lugar, yo intento hacerlo así, cuando me acuerdo. Os sugiero que lo intentéis también hacer así, porque esto se nos va a complicar mucho. Como os digo, van a ocupar incluso cientos de líneas los constructores de ventanas. Aspectos de configuración, como el tamaño, la posición y el cierre del que hablamos en su día. La creación de los contenedores que vamos a necesitar y los distintos componentes, los botones, los cuadros de texto, los paneles, y la asignación de componentes a contenedores. ¿Dónde meto estos botones? Pues estos botones en el panel inferior. A su vez, el panel inferior lo meto en el panel principal, en el sur. El panel central, que es este que tiene usuario y password, pues es donde meto... Fijaos que voy haciendo como una cadena de ads, que a su vez se va encadenando de forma jerárquica. De la misma manera que meto estos cuatro elementos en el panel central, el panel central lo meto en el panel principal. De la misma manera que meto estos elementos en el panel inferior, meto el panel inferior en el panel principal. Acordaos que aquí hay una simplificación que hace... bueno, pues por comodidad que hace Java, y es que estoy todo el rato haciendo esto, que realmente es lo mismo que hacer esto. Cuando lo que hago es añadir algo a la ventana, a Dish, lo que estoy añadiendo es el panel principal de Dish. O sea, estoy añadiendo al panel general de la ventana, que es este que, digamos, vemos por debajo de la ventana de título. Todo lo demás que ocupa la ventana sería este GetContentPaint. Funcionalmente es lo mismo hacer GetContentPaint que directamente hacer un ad sobre la ventana. Pero no os olvidéis que hay un panel, porque hay veces que hay que modificar ese panel o cambiar el layout, y entonces sí que tengo que hacer Dish.GetContentPaint. Bueno, y creo que esto no requiere más comentarios. Bueno, quizás sí deciros que no siempre todos los componentes se les tiene que dar nombre. Por ejemplo, fijaos, aquí tengo dos labels, esta, y la misma de password, que como van a ser simplemente decorativas, es decir, es una manera de recordar al operador que aquí tiene que meter el usuario y aquí tiene que meter el password, pues ni siquiera les defino una variable para ellas. Directamente las creo al vuelo, creo un objeto jlabel que directamente añado al panel central. Creo aquí otro objeto jlabel que directamente añado al panel central. Sin embargo, los cuadros de texto de usuario y de password les doy un nombre de atributo, como he comentado antes, y serían estos dos cuadros que están intercalados con las etiquetas. Bueno, os estaba comentando, antes de empezar con los eventos, que es tan fácil como hacer este pack. Si haces un pack sobre una ventana, lo que hace Swing es calcular el tamaño mínimo que necesita la ventana, voy a volver a ejecutar, veis que ahora se ha reducido bastante, ha calculado el tamaño mínimo que necesita de anchura. ¿Qué marca aquí la anchura? Bueno, pues esta línea que tengo de este panel de FlowLayout, este panel intermedio, es el que marca la anchura mínima que necesito. He definido además que el campo usuario tenga una longitud mínima, estos 20 caracteres que veis ahí, que el campo de password tenga una longitud mínima de 15 caracteres, esto solo habla de la anchura visual, porque en los tipos de letra que utilizamos, luego aquí podréis meter más de 15, pero digamos que de media va a recoger 15 caracteres, obviamente más si son i y menos si son m, si el tipo de letra no es proporcional. Pero bueno, esto define la anchura por defecto, que es la que está marcando cómo es de ancha esta ventana, y la altura la define la altura mínima de este texto, la altura mínima de esta serie de cuadros de texto y de etiquetas, y la altura mínima de estos botones. Bueno, venga, vamos con esto ya a hacer eventos. ¿Qué quiero hacer? Voy a empezar por lo fácil, quiero hacer el de cancel. El de cancel simplemente quiero que me devuelva una información, que me saque, de momento lo voy a hacer por consola, que me saque por consola una información de que el programa se ha concelado cuando dé el botón de cancel. Vamos entonces para empezar con los eventos a recordar una cosa que vimos al principio en los vídeos anteriores. Entonces, fijaos que ha salido ya en consola este mensaje y este mensaje está aquí. Es decir, mi hilo, mi flujo de ejecución, el que hasta ahora hemos utilizado siempre, ha desaparecido. Ya ha acabado. O sea, ha hecho su función, ha creado la ventana y la ha hecho visible y ha acabado. Os recuerdo una cosa que comentamos en estos vídeos anteriores, que creo que la representaba con un gráfico de este tipo, es que mi programa va a cambiar. Mi programa se va a dedicar solo a crear la ventana e inmediatamente o casi inmediatamente se va a cerrar y lo que va a seguir haciendo que haya trabajo es Swing. Swing va a generar una actividad adicional. Voy a recordaros esta idea. Entonces, después de crear la ventana, ¿cuál va a ser mi misión? Y esto es lo que vamos a hacer de nuevo en este vídeo y en toda esta serie de vídeos. Voy a asociarle qué código quiero que ocurra cuando se produzcan eventos en esta ventana. Y esto es algo que va a memorizar Swing. ¿Para qué? Ahora lo vemos. Mi main después va a visualizar la ventana, la ventana se pone en funcionamiento, Swing se pone a funcionar y a partir de este momento mi main ya puede acabar. Este es el estado en el que estamos en este momento en mi programa de Java. ¿Por qué? Porque ha llegado a este final de main, es decir, ha ejecutado la línea 19 y ha acabado. Con lo cual mi hilo de main ya no puede hacer nada más. Entonces, si ahora alguno está pensando en, me pongo aquí y aquí empiezo a hacer código para, ¿qué pasa cuando haces el botón de cancelar o el de aceptar? Nada de eso. Este programa ya no tiene que hacer más. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar a priori qué queremos que pase cuando des a cada uno de estos botones y asociar ese comportamiento a códigos, a pequeños bloquecitos de código que se los vamos a pasar a Swing. Y Swing se va a encargar de todo el trabajo a partir de ahora. Fijaos, entonces vamos a perder, lo comentábamos hace unos vídeos, vamos a perder la capacidad de controlar en qué momento ocurren, cuántas veces ocurren o en qué orden ocurren estos códigos. Depende del usuario. Depende de si da un botón o no lo da, en qué orden da un botón o en qué orden da otro. ¿Vale? Venga. ¿Dónde entonces hacemos eso? Mi sugerencia es que el mismo constructor que os digo que va a ocupar bastante, coja una sección nueva de eventos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sección nueva? Definir esos bloquecitos de código que quiero que Swing a partir de este momento controle para cuando proceda y cuando proceda va a ser cuando el operador o cuando el sistema genere un evento, genere un comportamiento, pues normalmente por una interacción de ratón o de teclado, pero también puede haber otras cosas como una temporización o un funcionamiento que ocurra simplemente en el trabajo que ocurre entre las ventanas. Veremos todos los tipos de eventos, o por lo menos los más esenciales, en cómo se va a comportar. Vale, ¿qué forma va a tener este código? Primero tenemos que pensar qué parte de la ventana, vamos a mi ventana, queremos hacer activa. O sea, de momento fijaos que nada es activo, aquí si pulso botones no pasa nada. Bueno, pues primero vamos a hacer activo el botón de cancel. Bien, entonces aquí digamos que hay cientos de posibles eventos que voy a poder identificar. Aquí voy a poder identificar cuándo el ratón pasa por encima de este texto, cuándo el ratón hace clic aquí, cuando pulso botón derecho, cuando escribo aquí teclas, pero incluso cuando las escribo aquí, ¿vale? Porque no siempre pulsas el teclado cuando el foco de teclado está en un campo visible. A veces el foco de teclado, fijaos en el botón de cancel que tiene un rebordecito así, eso significa que el foco de teclado está ahí. Si yo ahora escribo teclas, como por ejemplo si doy al espacio, el espacio en una tecla que es un botón está generando una pulsación. De hecho es igual dar al espacio, no sé si esto estáis acostumbrados a hacerlo o si lo sabíais, es igual dar al espacio en un botón que está seleccionado que pulsar, hacer clic en un botón visualmente donde tienes el cursor de ratón. Todos estos eventos vamos a poder programarlos, entonces tenemos que tomar ahora la decisión de qué eventos queremos programar en esta ventana, ¿vale? Entonces voy a empezar por los más sencillos. Vamos a programar solo los eventos de botón de momento. Vale, entonces, ¿qué componente es el clave? El componente que recibe los eventos. Entonces, ¿tengo que programar algo del usuario, password o esta etiqueta arriba? No. Lo clave aquí es cuando pulso el botón de cancel. Insisto, porque he decidido que quiero hacer eso. Porque de la misma forma podría decidir que aquí fuera clave que hiciera doble clic en la palabra introduce y entonces programaría un evento para el jlabel que está en la parte superior de la ventana. Pero de momento voy a hacerlo solo con los botones. Entonces, ¿qué es clave? El componente sobre el cual quiero hacer eventos. Después empiezo por ahí. Botón de cancel. Tengo un botón cancelar que está definido aquí arriba. Siempre vamos a hacer lo mismo. Nombre de componente, o sea, primero identificar al componente y luego vamos a asociar a ese componente un código de gestión de evento. ¿Vale? Repito. Identificamos un componente, ahora es el botón de cancelar, y asociamos a ese componente un código de gestión de evento. ¿Cómo se hace desde el punto de vista de código de Java? Punto add. Y vais a ver que hay un montón de add que podemos hacer. No confundáis este add con el add que ya hemos visto aquí arriba de meter un componente dentro de un contenedor. No tiene nada que ver. Va a acabar siempre en listener. Si hacéis scroll aquí, veréis que hay un montón de listener, 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 listener. El concepto de listener, muy utilizado en Java y en otros entornos, es el concepto que en castellano traduciríamos por escuchador, y significa que vamos a poner un código a escuchar, por eso lo de escuchador, los eventos que ocurran del botón cancelar. Cuando se escuchen los eventos correspondientes, se lanzará ese código. Esa es la idea de un escuchador. O sea, asociamos un objeto escuchador, voy a volver al gráfico que os enseñaba antes, esto va a ser un escuchador. ¿De qué evento o del que queramos? ¿De qué componente o del que queramos? Este va a ser otro código de otro componente de otro evento. Y vamos a poder definir cientos de códigos de eventos asociados a componentes. Bueno, aquí la primera duda es, ¿y de todos estos listeners cuál utilizo? Vamos a ver en la asignatura los más esenciales. El primero y el más esencial con diferencia, sobre todo para los elementos de acción como los botones, es, pues como su nombre indica, el action listener. Veremos más como, por ejemplo, para que os suene, el mouse listener, que será el escuchador de ratón, el key listener, que será el escuchador de teclado, y así sucesivamente. Bueno, vamos con el action listener. Entonces vamos a añadir. Fijaos que en Java hay una cosa interesante en Swing. En otros lenguajes veréis que esto es un set, por ejemplo en Android, que también se programa en Java, o se puede programar en Java, veréis que hay set de listeners, porque en Android se asocia un escuchador al evento. Sin embargo, en Java se pueden añadir escuchadores a eventos, con lo cual la palabra es add. ¿Por qué? Porque puedo hacer que el mismo botón de cancelar tenga varios eventos asociados a la pulsación del botón. O sea, podría hacer que dos, o tres, o siete códigos se asociaran cuando se puso un botón. No se suele hacer. Normalmente asocia solo uno, pero se podría hacer. ¿Vale? Por eso es el add en lugar de un set. Los entornos de programación que utilizan el concepto de que cada componente solo tiene un escuchador, pues tienen un set. Java o Swing, mejor dicho, tiene add porque permite añadir varios escuchadores a cada uno de los eventos de componente. ¿Vale? ¿Qué añadimos aquí? Y esta es la madre del cordero. Un código. Tenemos que asociar un código a cuando ocurra un evento de acción en el botón cancelar. ¿Vale? Pensad lo que va a pasar con... O sea, ¿cómo voy a interpretar esto Swing? Swing va a guardar este código y cada vez que note que el botón de cancelar se pulse, va a ejecutar ese código. ¿Vale? Entonces tenemos un problemilla en Java y es que en Java, así como en otros lenguajes llamados funcionales, como Python, por ejemplo, bueno, parcialmente funcionales, aunque sea. Yo aquí podría pasar un código, o sea, yo aquí podría decir, yo que sé, system.out.println, lo voy a escribir, no, fijaos que Eclipse no me lo está dejando hacer porque en Java no puedo hacer esto, ¿vale? Pero imaginaos que yo quiero hacer esto. O sea, quiero que cuando te pulsen el botón de cancelar escribas en pantalla no sé qué. Bueno, pues en Java no puedo. Bueno, en Java no podía hasta la versión 8, pero de esto hablaremos en programación 3. De momento pensemos que en Java, hasta la versión 7, no puedo pasar un código. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y por eso voy a recuperar la ayuda que me da Eclipse y que me da la documentación de Javadoc. Voy a añadir aquí un objeto que, fijaos, que interfaz implementa, implementa la interfaz ActionListener. ¿Qué es un objeto que implementa la interfaz ActionListener? Lo voy a ver aquí mismo. Es un objeto que tiene el método ActionPerformed. ¿Qué sentido tiene esto, chicos? Cuando Swing detecte que el botón cancelar se ha pulsado, va a coger el objeto donde tenemos el código para ese botón y va a ejecutar su método ActionPerformed. Por eso es un interfaz. ¿Qué es un ActionListener? Es un objeto que responde al comportamiento de poderse ejecutar una acción. ActionPerformed. ¿Vale? Este ActionEvent, hablaremos posteriormente de él, nos va a dar información adicional que podemos utilizar si queremos configurar qué queremos que pase en esa acción. Entonces, ¿qué tenemos que pasar aquí? Cualquier objeto que implemente, ActionListener. Entonces, me voy a programar una clase. Voy a trabajar de momento con clases externas. Entonces, lo voy a hacer aquí. Ya sabéis que esto no os lo recomiendo. Lo hago temporalmente, pero luego lo haremos mejor dentro de un par de vídeos. Entonces, voy a llamar a esto escuchador de botón. Escuchador de botón de cancelar. Llave. ¿Qué quiero que tenga esta clase? Lo voy a utilizar para hacer este escuchador. Pues quiero que implemente el interfaz ActionListener. Todos estos interfaces están en este paquete del que hablábamos de Swing. Por eso os recomiendo que lo importéis siempre que veáis hacer aplicaciones de Swing. Lo vamos a necesitar muy a menudo. ¿Qué necesita una clase? Se implementa la ActionListener. Bueno, pues aquí le puedo dejar a Eclipse que me ayude y que me añade los métodos no implementados, pero no lo sabemos, lo acabamos de ver. Necesita un método ActionPerformed. Vale, necesita este contexto. Y aquí sí que podemos ya hacer el código que os comentaba antes cancelado. ¿Vale? Y ahora ya tenemos casi todo construido. ¿Qué nos falta por hacer? Crear aquí un objeto que instancie la clase que acabamos de crear. Esta clase escuchador botón cancelar. O sea, necesitamos un pequeño objeto. Fijaos que esto no deja de ser un truco. Necesitamos pasarle un código a Swing para que Swing sepa ejecutar un código cuando el botón de cancelar sea pulsado. El código que queremos pasarle a Swing es este. ¿Qué truco utilizamos? Instanciamos una clase que implemente un escuchador. Instanciamos una clase que tenga un comportamiento. Si la clase tiene el comportamiento de saber escuchar a un botón, a un elemento de acción como un botón, tendrá un método realizar acción, ActionPerformed. Y si tiene ese método, lo que va a hacer Java cuando se ejecute esta clase, cuando pulsemos el botón, es ejecutar el ActionPerformed que está incluido dentro de este objeto. O sea, este objeto que estamos pasando ahí, si lo veis más claro lo podéis dar nombre. O sea, podéis decir, escuchador, botón cancelar, ebc, igual a new, escuchador, botón cancelar. Y aquí lo que pasáis es ebc. Fijaos que no hace falta darle nombre, directamente podéis hacer la instancia. Pero bueno, si así lo veis más claro, fenomenal por mi parte. Bien, ¿qué hemos hecho? Chicos, gráficamente esto es lo que hemos hecho. Hemos creado este código, escondido, oculto, incorporado, incluido dentro de un objeto que implementa un escuchador, que implementa un interfaz. Y este código se guarda por parte de Swing. Es decir, Swing almacena este objeto con este comportamiento. Y cuando lo necesite, ejecutará su método de acción. Simplemente con esto, ya vamos a tener comportamiento. Vamos a ejecutar otra vez nuestro programa. Vale, fijaos que si pulso en cualquier sitio no pasa nada, igual que antes. Pero si pulso a cancelar, ¿veis? El comportamiento se ha realizado. Swing ha detectado que ha habido una pulsación de botón y ha operado en consecuencia. Fijaos que esto es tan interesante como que el evento de acción, si voy por teclado, fijaos que estoy dando a la tecla de abulador, la tecla de abulador me cambia el foco, ¿lo veis? Está cambiando entre los cinco componentes con foco que hay en esta ventana. No todos los componentes tienen foco, los labels no tienen foco por defecto, los cuadros de texto y los botones sí. Si me paro en el cancel y doy a espacio, se lanza exactamente el mismo evento, fijaos que si lo doy varias veces, que si hago clic. O sea, funcionalmente el evento de acción lo que hace es lanzarse cuando se actúa sobre un componente activo. El componente activo en este caso es un botón, da igual que actúes sobre él con teclado que con ratón. Otros componentes pues solo se activan o solo actúas con teclado o solo actúas con ratón. Esto depende de cada componente. O sea, el action listener no siempre funciona igual, depende del componente. Si es un botón, pues como os digo, se puede hacer tanto por teclado como por ratón. De hecho, incluso se puede hacer por código, lo veremos posteriormente. Si quieres programar el resto de botones, pues lo haces de la misma forma. Escuchador, bueno, ahora lo voy a hacer directamente, voy a hacerme tres escuchadores o tres clases de escuchadores, tres clases de cuestión. Hago copiar y pegar y hago aquí el botón de aceptar, el botón de borrar, aquí voy a cambiar estos mensajes, aceptar y borrar y voy a hacerlo ahora directamente sin variables. Botón de aceptar, add action listener, new, escuchador, botón de borrar y botón de borrar. Y ahora si vuelvo a ejecutar, veis que mis botones ya empiezan a responder a mis acciones. Primera fase conseguida, en 22 minutos que llevamos de vídeo. Pero vamos a dejar este vídeo acabado sin terminar con la segunda fase que planteo y que responderemos en el siguiente vídeo. Vale, quiero hacer un poquito más, no quiero socorrerse los mensajes en consola. Quiero por ejemplo hacer que este reset vacíe los campos, es decir, que si yo he escrito cosas por aquí, este reset vacíe los campos. Veis que no está haciéndolo, obviamente se lo está sacando mensajes a consola. Entonces la pregunta con la que os cierro en este vídeo es, vale, pues me voy aquí, botón borrar, y la pregunta es, ¿qué código añado aquí para que se borren los cuadros de texto? Hasta el siguiente vídeo.